La paz de Dios con cada uno de ustedes mis hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema Oración y Precaución. Estamos celebrando en el día de hoy la la exaltación de la cruz. La exaltación de la cruz. Fíjate, cuando estamos celebrando la exaltación de la cruz, estamos diciendo que la cruz que antes tenía un sentido de maldición, cuando Jesús murió en la cruz, le está dando un sentido de bendición, de redención, de salvación. Así que la cruz ya no es maldita. Ahora Jesús le ha dado un sentido a la cruz. La cruz ahora es sentido de bendición, de salvación, sencillamente porque Jesús ha cambiado el horizonte, el norte de la cruz. Y hoy el Evangelio nos dice algo muy importante. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel pecaba, se levantaba la serpiente en el desierto y cuando el pueblo miraba, el pueblo se sanaba. Y hoy nos está diciendo a nosotros que cuando contemplamos a Jesús en la cruz, cuando aceptamos cuando miramos a Jesús en la cruz, su pasión, su muerte, su resurrección, su sangre ha sido derramada para que tú y yo nos sumerjamos en la bendición, en la salvación de Jesús en la cruz. Por tanto, si el pueblo, cuando miraba la serpiente en el desierto puesta por Moisés, se sanaba, el pueblo de hoy que somos nosotros, cuando contemplamos, cuando aceptamos, cuando miramos a Jesús y aceptamos el misterio de lo que representa Jesús en la cruz, tenemos no solamente sanación, sino que tenemos lo más importante, salvación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptar para tener vida eterna. Todo el que cree en Él tenga vida eterna. Mis hermanos, y todo esto Dios lo hace por amor, sencillamente por amor. En definitiva, mis hermanos, cuando estamos celebrando la fiesta de la salvación de la cruz, nos estamos introduciendo en la base del proyecto de Dios, realizado en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Mis hermanos, este proyecto nos revela, por una parte, el inmenso amor de Dios, invitándonos a aceptarlo a aceptarlo, agradecidos. Y por un lado, mis hermanos, nos está diciendo a nosotros que la cruz tiene ahora un sentido nuevo. Mis hermanos, nos está diciendo a nosotros que el que cree en Cristo, el que cree en el misterio de lo que Cristo ha hecho en la cruz, Jesús tiene salvación. Que ojalá cada uno de nosotros se nos cambie el horizonte de ver la cruz como una maldición y veamos la cruz ahora como una bendición. No la cruz por la cruz, sino por el acontecimiento del derramamiento de sangre que tuvo Jesús en la cruz. Todo esto para salvarnos. La cruz ya no es signo de maldición, sino que es signo de bendición. Por eso la exaltación de la cruz. Señor, nos encomendamos en tu presencia y pedimos que nos conceda aceptar el gran misterio, el gran milagro que ha hecho Jesús en la cruz. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio de bendición, de salvación y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.